¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lado aquí en México está haciendo... Bueno, en mi ciudad que es Monterrey Normalmente debería de estar haciendo frío Pero está haciendo calor Eso es lo más raro del cambio climático últimamente Está puro el cambio climático, sí Y cuéntanos Martín ¿Cómo te unes a Bark? ¿O cómo nace esta gran banda? Bueno, comenzamos hace unos 6 años, 2014 Y veníamos tocando ya de antes con 3 de los chicos En otra banda que se llamaba Guardente Y bueno, esa banda paró Y como que empezamos a buscar algo nuevo, ¿no? Nos pusimos a tocar ahí Y nos salió prácticamente la mitad del primer disco que editamos con Bark Salió en una noche, una cosa así En una jam session que hicimos ahí Y bueno, nos entusiasmamos bastante ahí Dijimos, esto puede darnos satisfacciones Así que le dimos para adelante con eso Y después se sumaron el hermano de nuestro baterista Esto comenzó con Rui, el guitarrista anterior del grupo Guard, el baterista, y yo Y después se sumó Jorn, el hermano del baterista Y Ron, nuestro cantante Todos ya con mucha experiencia en bandas de antes Yo ya venía tocando en Latinoamérica hacía mucho tiempo Y todos como que nos metimos ahí con toda nuestra experiencia Y por suerte la banda comenzó a sonar bien, muy rápido Y a partir de ahí empezamos a tocar festivales Ya el año siguiente Ya estábamos tocando buenos festivales aquí Ya teníamos editado un EP Después el disco Y todo se fue dando muy rápido Ahora ya estamos por el tercer disco Así que, bien, venimos bien Uno cada dos años, más o menos Y así se fue dando forma Como tú lo dices Pero nos puedes platicar Un poquito, mucho O lo que tú desees Sobre el primer EP de Bach Que lleva el mismo nombre Que es homónimo, claro Sí El primer EP En realidad Nosotros grabamos 14 canciones Para el primer disco Las grabamos todas Pero después Nos invitaron para hacer un show En un festival acá muy importante Que se llama Under Metal Fest Pero no teníamos el disco listo Y se nos ocurrió Hacer un EP Algo para presentar ahí Para tener una buena excusa Digamos Y bueno Nuestra idea era Hacer un lanzamiento De 13 canciones Así que nos quedaba una Dando vueltas Y pusimos dos Que después hicieron parte Del primer disco Del Voice of Dog Y agregamos esta Como una especie De tema Que quedara Ahí Para el EP Exclusivo Y estuvo bueno Funcionó bien Porque ahora Bueno, ese EP Se agotó muy rápido Creo que Lo agotamos La mitad de la tirada Lo agotamos en ese festival Después de tocar Y ahora quedó ahí Como una cosa difícil De conseguir Que está bueno Que quede con esa mística Digamos Y ese fue Realmente ese EP Es parte del primer disco Es la misma sesión Son Dos de las canciones Son las mismas Son las mismas Que en el primer disco Solamente está Esta exclusiva Ahí Eso es lo único Diferente Claro que sí Del Del primer EP Al Al Voice Al Voice of the Dog Cuéntanos Cómo Cómo fue el cambio De De ambos Se puede decir Discos Bueno, no No hubo mucho cambio Porque la sesión Es la misma Digamos Lo que sí Es que tuvimos Un poco más de tiempo Para preparar el lanzamiento Porque Esa invitación A este festival Que te contaba Vino medio de sorpresa Entonces tuvimos que hacer Todo muy rápido Para sacar el EP Y después Bueno Nos tomamos más tiempo Para preparar el lanzamiento Bien Convocamos A Bueno Un montón de amigos De Latinoamérica El arte de tapa La hizo Juan Machado Que es un artista argentino Muy, muy bueno Y él fue Un poco El que nos inventó Este Dios perro Que está en todas Nuestras tapas Nosotros le dimos Algunos lineamientos Pero él lo vio Así perfectamente Le dio una imagen Y una personalidad Y Cuando el disco salió Ahí empezaron A pasar cosas Cada vez más rápido Fuimos a tocar El grab Porque aquí Es muy grande Es un gran festival Es así Que se yo Está al nivel De un Wacken De un Hellfest Ese tipo de cosas Así que también Muy sorprendidos Con esa invitación Y a partir de ahí Tocamos creo que Todos los festivales De aquí De Bélgica Los hemos hecho Creo que todos Nos debe faltar Algunos Por ahí dando vueltas Pero no Fue muy bien recibido Y fue un poco El comienzo Para poder ir a tocar Otros lugares O sea Tuvo muy buenas Críticas Nos ayudó un montón Nos hizo una banda De verdad Ese disco La verdad Claro que sí Y en verdad Que yo Que yo lo estuve Escuchando Digitalmente Claro Y en verdad Esos dos Están muy buenos Como todos los Posteriores Claro Nos adelantamos Estar hablando Sobre de ellos Y Y cuéntanos En lo personal ¿Hace cuánto Radicas tú En Bélgica? Y ya van a ser Son 13 años Una cosa así Es bastante tiempo Ya que estoy aquí Y bueno Fui haciendo De todo En esos 13 años Estuve Bueno Tocando En la banda Esta guardente En el medio Me iba a Argentina A seguir con mi banda De Allá Jesus Mártir Que después dejamos De tocar Y empecé A trabajar mucho Como sonidista También Como productor De discos Así que No Fueron 13 años Intensos Claro que sí Bueno Al menos Al menos uno Si estuviera fuera De su tierra Que la extrañaría Pero En cambio En cambio Que tú te fuiste De 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 tu tierra Y sigues triunfando Hermano Eso Gracias Eso es Eso es digno De De admirar Muchas gracias Muchas grandes Cosas Que También Vamos a estar hablando Que no crees Que no crees Que te vas a salvar Lo que quiera Lo que quiera Claro que sí Así me gusta Esa Así me gusta Esa actitud Con todo Y Pues vamos a A seguirle Dándole Y así También En el 2017 Lanzan Like Humans 2 Sí Otro LP Brutal En verdad Que está Que está Muy bueno Sí Ese ya fue Un poco más De transición Por lo menos Nosotros ahora A la distancia Lo vemos así Ahí En el primer disco Las canciones Eran más cortas Era un poquito Más rápido Todo era más Así Una piña En la cara Con Like Humans 2 Empezamos a hacer Un poquito más De De Las canciones Hicieron más largas Un poco más De melodía Más medios tiempos Así Pero bueno Siempre con la misma Brutalidad O sea Bark no es una banda Progresiva Por así decirlo Somos muy palo Y a la bolsa Es una piña Sí Pero en este disco Nos tomamos un poquito Más de tiempo En dar la piña Digamos La medíamos Un poco más Claro Pero bueno También fue muy recibido Fue muy bien recibido Ese disco La verdad que siempre Nos han tratado Muy bien Aquí La escena Nos abrazó Muy rápido Siempre confiaron En nosotros Nos dieron Muy buenas oportunidades De inmediato Y la fuimos aprovechando Por lo que te decía También de que Realmente hace mucho tiempo Que tocamos Todos los que formamos Parte del grupo Nuestro cantante Ron Es acá Una leyenda Total Él comenzó Un poco Con las primeras bandas De hardcore De Bélgica En los principios De los 90 Muy respetado Para nosotros Fue Fue buenísimo Que él aceptara Cantar con nosotros Bueno Y se dio Toda una hermandad Muy grande Entre el grupo Eso también Se ven los discos Se ven las letras Se ven la forma En que Presentamos La banda en vivo Así que Ese disco también Marcó un poco Nos empezaron a dar Un poquito más De bola En otros lugares Porque No solamente La banda Que hacía temas De un minuto Que eran trompadas Digamos Que Un poquito más Que podíamos Trompar Y demás Que disculpa Que te interrumpa Pero voy a escuchar Lo que veas Bien Ambientando 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 un rato Pero 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 así también Llegamos A lo A lo que nos trajo A esta entrevista Sí Sí El nuevo Album ¿Puedes platicar Sobre Sobre Writing Stone Sí Bueno El Nuevo disco Es Bueno Tenemos una nueva Formación Tenemos un Nuevo guitarrista Un cambio Ahora lo tenemos A Tom Al Antonio Como lo llamamos Nosotros Porque están Todos Latinizados Los latinicea Todos El Tonio En realidad Es el Tonio Pero bueno Guardes Eduardo Y Yornes Yornaldo Están todos Ahí Rones Ronaldo Y todos Los Deformé Todos los Nombres Pero bueno Entró el Tonio Ahí Y Y él trajo También Bastante Melodía Él es Él es un guitarrista Así Muy profesional Estudió Toca jazz Toca lo que le tires Le tiras un ladrillo Y él te devuelve Una canción ¿Entendés? O sea Es un Es un guitarrista Del carajo Y bueno Con eso Nosotros ya estábamos Con unas ganas Así de hacer algo Un poco más elaborado Y Él vino Perfecto Para poder Hacer eso Así que Nos fuimos Un poco por ese lado Incorporamos Más heavy metal Viste que hay más Guitarras gemelas Hace ese tipo de cosas Nos metimos más Por otros lugares Que antes No nos habíamos metido Y que Yo creo que Anduvieron bien Siempre sigue siendo Lo que la banda es Así Bruto Pero Está como un poquito Más refinado Ahora ¿No? Sí Pero no deja De ser Brutal Que es un poco Aparte Viste con la voz Que tiene Ron No podemos hablar De mucho refinamiento Él Te come la cabeza Viste Así Te grita Y te mata Así que Ahí no hay mucho lugar Para el refinamiento Igualmente Yo siento que hubo Un trabajo Extra En las voces Y creo que es Nuestro mejor disco Sin dudas O sea Siempre Todos los músicos Te van a decir Que el último Es el mejor Pero Y yo no voy a ser La excepción Pero es así Como lo sentimos Porque Le pusimos mucho Mucha atención A la composición Así De poder llevarla A un nivel Un poquito más arriba Con respecto A los discos anteriores También La diferencia En la producción Que nos encargamos Nosotros de hacerla Cuando antes Nosotros hacíamos Toda la grabación Y se la mandábamos A Tio Madsen Para que lo mezcle Que Tio Madsen Es un Es un productor Muy reconocido Pero bueno Esta vez Nos agarró la pandemia No teníamos trabajo O sea Se cancelaron Todos los shows Y eso implica Que no teníamos Mucho presupuesto Tampoco Y bueno Yo soy productor De discos También Y dije Bueno Esta vez Lo hago yo Así que me mandé Me mandé ahí Y Los chicos También me dieron El resto de la banda Ya venían Diciéndome Que lo haga yo Que Ya que Lo tenía tan claro Cómo quería que suene Todo Por qué no le daba Una oportunidad Yo Así que bueno Estuvo bueno Fue una experiencia buena A mí mucho No me gusta Viste Mezclar Mis propios discos Porque es como que estás Claro Los conocés mucho ¿No? Desde que lo componés Hasta que lo terminás Todo Podés tomar Muchas decisiones En el camino Así Solo por conocerlo Demasiado Pero bueno Me tomé mi tiempo Lo hice con tranquilidad Y la verdad Que estoy muy orgulloso Y muy conforme Del resultado Estamos todos Que lo Lo sosteremos Al cien por ciento Y nos representa Súper bien Y estamos muy orgullosos También del hecho De que lo hicimos Todos nosotros ¿Entendés? Eso está bueno Claro que sí Y en Latinoamérica Está edita por Your Poison Records ¿Verdad? Sí Ahora cerramos Cerramos dos sellos más En Brasil Lo edita Your Poison Records Que sale la semana que viene En Argentina Va a salir en febrero Y en febrero Marzo sale en México Por concreto Records Que lo cerramos Sí Ahí Con quechón Lo cerramos La semana pasada Así que estamos Súper contentos Porque la verdad Es un poco Un objetivo Desde el día cero De la banda Tocar en Latinoamérica Y ahora Con estas ediciones Y con toda esta gente Confiando en nosotros Con el apoyo tuyo De toda la gente Que le está dando Difusión a la banda Que se nota Se reenota Se nota O sea Nosotros lo vemos Los mensajes que nos llegan Empezaron a aparecer Todos los mexicanos Los argentinos Los brasileños Colombianos Colombianos Así Empiezan Todos A descubrir la banda Bueno Llegó en el tercer disco Buenísimo Para nosotros Es un momento Excelente Para que conozcan a la banda Y estamos contentos De que hay interés Y nada Muy buenos Estos lanzamientos Por Latinoamérica Están muy buenos Porque nos abren La posibilidad De ir para allá Si todo sale bien El año que viene Y si no el otro Cuando las cosas se den Digamos Claro que sí Claro que sí En términos Que de la pandemia ¿Cómo ¿Cómo les ha afectado A ustedes En cuestión banda? Como Como a todos Tanto bandas Como 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 Personas Así Sí Nos reventó La pandemia Como a todos Nos dejó en casa En algunos aspectos Está bueno Porque tocas mal la guitarra Que se yo Ya tenemos Casi la mitad Del próximo disco Hecha ¿Entendés? O sea Si tenés algo creativo Para hacer Está bueno Pero bueno No pudimos trabajar Algunos de nosotros Yo trabajo Hago sonido en vivo Para bandas Trabajo en estudio No me puedo juntar Con nadie Tuve En los momentos Que se abrió Pude hacer un par de discos Ahí Con Bueno Uno de ellos Con Nervosa Después con Sisters of Vacation Una banda argentina Bernal Que en México Tiene también Un nombre Que la edita Concreto también Hice algunos discos Así A la distancia Y bueno Cuando se abrió Pude salir Y meterme en el estudio Con Nervosa Y con Las Sisters Pero después Se cerró todo De nuevo Y Qué sé yo Estuvo jodido Freddy Estuvo jodido Porque Nosotros terminamos El disco En abril Man Y Y decíamos ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a esperar Hasta después Del verano A ver si abre Y ahí podemos Quizás en noviembre Salir a tocar Pero viste El tiempo Se empieza a dilatar Empieza a pasar Después cerraron Todo de nuevo Y empezás a pensar ¿Qué hacemos? Lo editamos El año que viene Pero la verdad Que Para Todos coincidimos En un momento Que no nos interesaba Que sea un disco Del 2021 Entendés Que sea Que sea un signo De los tiempos Era importante Para nosotros O sea Que sea un disco Del 2020 Porque Hablábamos de cosas Que nos pasaban En este momento Y no Del año que viene Entonces decidimos Hacerlo Como sea No nos importó nada A la mierda A sacarlo Y sí A sacarlo Y que Y que Viva por sí solo Porque vos Podés cuidarlo mucho Es como viste Cuando Cuando tienes un hijo Y lo sobreproteges Y dices Ay no Ay no Ay no Chao Salí a la calle Y Y esté feliz Y dice vos Y qué dices Y si se da Que un madrazo Que se levante Y claro Es que Es como la vida misma Igualmente Estuvo muy bueno Porque La verdad Que la respuesta Hasta ahora Es buenísima Y Y tuvimos muchos Muchos medios De comunicación Que llegamos Justo a tiempo Viste Para las listas De fin de año Y ese tipo de cosas Que nos metieron ahí La recepción La verdad Que es muy buena Desde Desde la gente Que ya nos conoce Hace mucho tiempo Que lo recibió Muy bien Muy bien Realmente Hasta la gente Que no nos conocía Y que Y que En base a eso Como contabas vos Se metieron Para Para los discos Anteriores Viste Para averiguar Lo que es la banda Y demás Claro que sí Creo que sí Ahorita Ahorita lo que sí Ha funcionado más En esta pandemia Es de que la gente Está más en casa Y los artistas también Y así también Lo entrevisto más Y Sí A full Estás como loco ¿No? Estoy Estoy como si dice En mi En mi mero mole Estoy aprovechando todo Bien Bien Muy bien Eso nos viene a todos bien A vos te viene bien Y a los artistas también Nos viene súper bien Claro que sí Bueno Al menos para mí Esta pandemia Lo que Lo que Lo que nos ha servido A todos Es hacer ruido Hacer ruido Hacer ruido Y levantar En la mano Como Como ustedes Bart Para mí Para mí Es una banda De las que dije ¿Por qué? Bueno Me voy a salir Que del personaje ¿Por qué chingados? Que no la conocía antes Dije Está muy brutal Es una jocha Como dicen ustedes De los argentinos Es una jocha Es una jocha Y Te sale bien Te sale muy bien Claro que sí Che Tengo Tengo como 14 días Entrevistando bandas argentinas ¿Qué? ¿Qué se me va a pegar? Pobre de vos Estás hasta las bolas Freddy Ah huevo Ah huevo Hay que darle con todo Muy bien Muy bien Muy bien Te voy a Te voy a platicar algo Dime Que me pasó Con Diva Que yo ya estaba Hablando argentino Que yo ya estaba Hablando argentino Por más de que yo Quería Por más de que yo Quería hablar español Pero al final Cuéntas Todo sale Y además Martín Dime Ahora sí Ahora sí nos vamos a salir Un poquito Afuera de Que de bar Pero ahorita volvemos ¿Vale? Dale Vamos Tranquilo Donde vos quieras Vos llévame Donde quieras Ah no Primero un café Primero un café Bueno Son rápido Eh Freddy Carajo Hablanos Porque sé Porque sé que tú también participas ahí Hablanos del Del nuevo álbum De De parte de Que de De nervosa Hablanos un poquito Bueno Discaso Eh Mucho esfuerzo Muchos huevos Mucha Mucha dedicación Mucho trabajo Mucho compromiso Y salió un gran álbum Nos fuimos para Para España A grabarlo Justo cuando se abrió En ese momento Que Que la cuarentena Dejó acá De existir Por unos meses Dos meses Creo que fue Y nos mandamos Para Para España A A grabarlo Con las chicas Y estuvo La verdad que estuvo muy bueno Una experiencia diferente Porque No fue una banda Que Que venía ensayando Hace un año Esas canciones Sino que Pricka se mandó En dos meses Ahí se compuso Un discaso Tremendo Bueno Se armó una banda Desde cero Así Fue Fue un esfuerzo Tremendo Lo que ella hizo Una guerrera total Del metal Y Y bueno Las chicas se conocieron Ahí en el estudio Yo las conocí a ellas también Con Pricka Ya nos conocemos Hace mil años Eh Porque yo ya había Hecho el disco Anterior También Eh Dan for Of Mankind Con ellas Y bueno Nada A trabajar muy duro Eh Todas Todas Excelentes Súper talentosas Y Y muy serias Muy conscientes De que era Un álbum importante Tanto para la banda Como para ellas Como para todos Los envueltos ahí Y Y nada Fue muy loco Porque Eleni por ejemplo Venía y tocaba Y leía las partituras En cuanto las tocaba O sea Un talento así Muy especial Y fue mucho trabajo Ahí en el estudio Viste De De escribir Las partes De batería Probar Mil partes De batería Hasta que estén Buenas Se ve un poquito De eso En el documental Que ellas editaron Cómo fue el trabajo Que realmente fue Fue mucho Pero fue muy entretenido O sea Nos divertimos Y Y viste que vos también Le empezás a Empezás a dar cuenta De que está Está quedando algo bueno Eh Que ese esfuerzo Está pagando Eh Y yo lo escuchaba Bueno Yo me levantaba A las 6 de la mañana Y para Para trabajar Sí Porque bueno Tenía Qué sé yo Imaginate No sé 10 tomas de batería Y tenía que elegir Las mejores partes Y eso Es mucho trabajo Eh Y así con todas las canciones Y con todos los instrumentos Porque yo también Eh Tenía claro A dónde quería ir Eh Lo tenía muy hablado También con Prika Eh Pero bueno Hay que llegar hasta ahí Y en el camino Tampoco es un camino Que está Viste Pavimentado Así Que es Que vos vas No sé Tiene un montón De De curvas Y contracurvas Y pozos Y demás Y Y Y algunos te los pones tú mismo Porque dices Ah no 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 Esa idea Que yo tenía Está buena Pero quizás si probamos esto Está mejor Entonces como que Empiezas a tener 40.000 tomas Eh Pero bueno El trabajo El trabajo del productor Es un poco ese También No estar ahí Con el culo En el asiento Y que todo salga fácil Tiene que haber mucho esfuerzo Y tenés que motivar a todo el mundo Y tenés que motivarte Y mantenerte motivado A ti mismo también Pero bueno Las chicas Lo máximo Con la diva Pobre La Como le dimos La hice cantar Hubo días que cantaba No sé Seis horas Así Eh Pero ella Perfecta Perfecta Una Una grande Todas Un esfuerzo Un compromiso Un placer Así Grabar así Es un placer Nos tiramos un mes entero Y bueno El lugar también ayudaba mucho Porque el estudio Era un paraíso Ahí Arriba de una montaña En el medio del verano Enfrente del Mediterráneo Así Una locura Mejor no podía ser Así que no Estamos Para redondearlo Te digo Un montón de esfuerzo Un montón de dedicación Un montón de amor Y Y respeto por lo que Significaba Eh Y un orgullo inmenso Creo que Todos los Los involucrados Tenemos un orgullo Tremendo Por Por el resultado final Que no No podemos esperar A que salga Yo quiero que ya Estenga 22 de enero Aparte la recepción Es muy buena Los fans están Eh Aceptaron a A la nueva formación A full ¿Entendés? O sea Están Todos muy Porque bueno Sabes como es Freddy Un trío Se van dos Queda uno Ya no va a ser lo mismo Que se yo Y bueno Uno es consciente De que no va a ser lo mismo Pero bueno Ahora eso se dio vuelta A decir No es lo mismo Pero es mejor Entonces La La recepción Es maravillosa Claro Es Es como se dice Si ya era brutal Ahora es más brutal Sí Sí Yo estoy de acuerdo Ahora está Está en un nivel Diferente Y Un golazo Un golazo Yo estoy súper contento Con las chicas Ellas están súper contentas Todos estamos Muy orgullosos Y se viene Con todo el disco Ahora El 22 de enero Sale Va a salir Con un video Nuevo Que Le va a volar La cabeza A todos O sea Estoy esperando Que salga Ansioso Muy ansioso Claro que sí Claro que sí Ahora Bueno Ya para terminar El punto De De nervosa En verdad Para mí En mi Te voy a decir Que mi opinión Porque sé que todos ustedes Están Son uno mismo En verdad Esa Esa Se vio con la entrevista Con la que tuve Con Diva Y En verdad Es un disco Que me pongo de pie Y me vuelvo a sentar En verdad Un Otra vez Me salgo del personaje Brú Brutal Brutal Sí Sí Apenas Si apenas salieron Que dos temas Sí Que me estoy desmayando Imagínate Cuando salga el álbum Me voy a morir Lo que se viene Yo te digo Desde Desde el momento En que vas a apretar Play Te va A matar Porque Arranca con un riff Así No Es un bulldozer Man Es un bulldozer Así Es un disco Que De esos discos Viste Como los de antes Que los escuchás enteros Viste Porque hoy también Las cosas son un poco diferentes Se escuchan Los discos se escuchan Diferente Porque hay una Como una invasión Viste Porque somos un montón De bandas Y Está bueno Está buenísimo también Es simplemente diferente Escuchamos los discos De otra forma No No son todos los discos Como los de antes Que se yo A mí me llegaba Antes No sé El Bulgar Display of Power De Pantera Me llegaba Lo ponía Y no lo sacaba ¿Entendés? O sea Lo escuchaba Y lo tenían que hacer Le daba vuelta Y después lo daba vuelta De nuevo Y después lo daba vuelta De nuevo Y estaba todo Es un disco de esos El de Nervosa Es un disco de esos Es como De la vieja escuela Así Que Es como una gran historia Que se va contando Y que te va atrapando Que te dice Que desde el primer momento Que Que lo escuchas Bueno Las dos primeras canciones Dices ¿Quieres? ¿Quieres brutalidad? Sobres Dale Sí, sí, sí Tiene de todo Tiene de todo Tiene mucha brutalidad Tiene Es un disco muy variado Quizás es el disco más variado De Nervosa Y tiene muchos géneros Siempre siendo Nervosa Tiene Tiene muchos géneros Que se van complementando O sea La entrada de De Mía La entrada de Diva Con su voz La entrada de Leni Con su forma De tocar la batería Que es Increíble Es una de las mejores bateristas Con la que tuve la suerte De trabajar Así que Bien Bien Estamos Estamos a la expectativa Yo ya sé Que Está muy bien recibido Por la crítica Porque Algunos medios Viste Ya Ya Lo reciben Para prepararlo Para la edición De enero De sus De sus revistas Y demás Y ya sé Que viene Con muy buenas críticas Y estoy muy orgulloso De eso Como todos Claro Claro Y además Además Aparte de Nervosa Estas son Destrucciones Cuéntanos Si Devorada ¿Cómo ¿Cómo te uniste Y cómo es la convivencia Con ellos Entre tú Genial Hoy es el cumpleaños De Shmir Justamente Le mandamos un beso A Shmir Un puto abrazo Un grande Bueno Yo trabajo en vivo Con Destruction Mi trabajo con Destruction Es hacerles el sonido En vivo De hecho Estuvimos en Monterrey Hace dos años Con ellos Que estuvo buenísimo Rompimos Todo Fue uno de los mejores Shows Que recuerde Destruction Y soy tour manager De ellos Y bueno Destruction Que son leyendas O sea Y es hermoso Trabajar con gente así Muy inspiradores Que me pongan Bien Se saca el sombrero Ahí No Destruction Unos grandes Totales Y los conocí Por intermedio De De Flotsam And Jetsam Que yo ya trabajaba Con ellos antes Y Hicimos una gira Juntos Que estaba también Nervosa Que ahí conocía Nervosa también Era Nervosa En Forcer Y Flotsam And Jetsam Y yo hacía el sonido De las tres bandas Y después Destruction Cerraba Cerraba el cartel Pero ellos tenían Otro sonidista Y bueno Que se yo Fue un mes De convivencia Y tuve la suerte De hacer dos shows Para ellos Porque el sonidista De ellos Se tuvo que ir Y después volvió Y me dijo Que quisiera el sonido Yo Y bueno Después no sé Qué pasó entre ellos Que Shmier Me llamó Y Desde ese día Seguí yo Son tres Ya No Son más Cuatro años Son cuatro años Ahora Fue diciembre Del 2016 Que comencé Con ellos En un festival Aquí En Holanda El El Eindhoven Metal Meeting Así es Que se hace En diciembre Así que ahí Ahí comencé Y no paré más Y bueno Después de eso Un montón de bandas más Loco Toxic De Nueva York Que también Sacaron sus discos Legendarios En los 80 Y ahora volvieron Con todo Con Aborted También trabajo De aquí de Bélgica El cantante De Bélgica Después todos ellos Están desperdigados Por el mundo Y tengo la suerte De trabajar mucho Por suerte Eso Eso no para nunca Y en el tiempo Que me queda Toco con mis bandas Hago lo que puedo Sí Estás Afulto del año Estoy afulto del año Bueno Este año Me rasqué bastante Los huevos Te diré Pero Pero no No porque quisiera No porque quisiera No, ni, 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 ni ¿Por qué me obligaron? Nos han puesto ahí A rascarnos los huevos Pero Bueno Es una forma de decir también Me dediqué mucho A producir Hice muchos Bastantes discos Dentro de la medida De lo posible Así Hice unos seis discos Que bueno Sacar discos También lleva su trabajo Yo en general Hago tres discos por año Me dedico a eso O sea Tengo muchas giras Y hago tres discos por año Y toco con mis bandas Eso es lo que trato de hacer Porque los discos Insumen mucho tiempo O sea Cuando tú haces Toda la producción Tipo que grabas Produces Después lo mezclas Todas las ediciones Todo ese tipo de cosas Eso te lleva un mes Fácil de trabajo Por lo menos De la forma en que yo trabajo Y bueno Este año Por ejemplo El de Avernal Lo hice a la distancia Yo no lo tuve que grabar Me iban mandando Las canciones Y bueno Yo las mezclaba Se las mandaban Ellos me decían Que pensaban Y bueno Fuimos trabajando así Estuvo muy bueno Lo voy a hacer bastante más Lo he hecho ya Varias veces Y hubo colaboraciones En el medio Hicimos El proyecto Revolta Que fue Ese fue Bueno También Lo hicimos con Moisés De Crisium El gordo De Ratos De Porado Con Guilherme Miranda De Entum Prica que canta ahí también Bueno Igor Cavalera En la batería Y Castor De Torture Squad Ellos se juntaron Hicieron una canción Medio hablando De cómo está La situación Ahí en Brasil Y Y tuve El honor De que Me llamaran Para mezclarlo Así que eso fue También un Highlight Digamos Del año Y también hice Una colaboración Con más o menos La misma gente Porque estaba Guilherme Frica Tony Dolan De Venom Inc Ah Me olvido de algunos Kevin Exister Sofocation Y Wow Creo que me olvido Y Harold De Legion of the Dam El bajista Nos mandamos Una canción Ahí para Metal contra el Coronavirus Que es un Proyecto que Que montaron Que montó Jordi De una gran banda Ahí en Barcelona Que se llama Pánico al miedo Que bueno Juntó un montón de gente Juntó gente de Possessed De Voltrower Empezó Está James Murphy Ahí está todo el mundo Y bueno Nos fuimos juntando Haciendo canciones Que tenían que ver Con lo que es El confinamiento Y el corona Y todo eso La nuestra va a salir Creo que en un mes Así que bueno Eso estuvo bueno Del confinamiento Te juntas con gente Haces cosas Que se yo Te mantenés creativo Están Están todos Disponibles Y si Ahora estamos Todos disponibles Claro Claro También También Cabe destacar Todo Todo el trabajo El que haces Con tus Con todas las bandas Porque también Son tus bandas Todas 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 Las que manejas Por tour Las que Con las que estás En el escenario En verdad Toda Esa experiencia Que tienes Si la pudieras Definir En una sola palabra O O todo lo que Has pasado En tu carrera Si lo pudieras Definir En una sola palabra ¿Cuál sería? Pasión Mucha pasión Y huevo La huevo cabrón Huevo viste Ya dije Muchas palabrotas Viste No huevo No es una palabrota La puta madre Rayos Rayos Eres argentino Y no me vas a decir Maldiciones No Mucha pasión Y mucha suerte También La verdad Mucha suerte De poder hacerlo Y de poder Estar en En esos momentos Ser la persona Indicada En el momento indicado Pero bueno Una cosa llama La otra También A mí me gusta mucho Lo que hago Yo me siento muy afortunado Del trabajo que tengo Y lo hago Con muchas ganas Y cuando tú Haces un trabajo En equipo Lo que quieres Es tener personas Motivadas A tu lado O sea A mí Cuando me toca Tocar Y estar Con mi grupo De gente Yo quiero Gente con pasión Al lado mío No quiero muertos No quiero apáticos Quiero tipos con huevos Y que vayan para adelante O tipos O minas O lo que sea Que vayan para adelante Gente con ganas Y que vayan para adelante Así que bueno La suerte de estar ahí Pero también hay que ayudarla Y por eso Lo definiría con Con pasión Porque a mí me gusta mucho Lo que hago Y sé Sé de dónde vengo Sé cómo Cómo transité el camino Cómo me costó Todo lo que tuve que pasar Porque no siempre No siempre fue así Hubo momentos En que estuve muy lejos De eso ¿Entendés? Tuve trabajos O sea De mierda Tuve que Vaciar containers Así Llevar bolsas De 25 kilos Vaciar containers Que tenían No sé Mil bolsas cada uno Vaciar seis de esos Que son trabajos Que son jodidos No están buenos Pagan bien Pero te rompen todo Y bueno Lo tuve que hacer Había que hacerlo Porque si no No había nada Pero bueno Eso me hizo valorar Más Cuando fui avanzando En lo mío Y me hizo crecer Como persona Y Está bueno Está bueno Salir de De los lugares Para no ser un ñoño ¿Verdad? Como dicen ustedes Claro Claro Estoy Bueno Investigándote Me di cuenta Que también Eres técnico De una banda De ska Con orquesta ¿Ah qué? ¿Puedes contar algo De eso? Eso es interesante Es una cosa Esa fue la primera banda Que me dio bola Acá Cuando yo estaba Trabajando ahí De cualquier cosa Yo tenía Un amigo Saxofonista De Argentina Que lo conocía Que la verdad Fue Fue una piedra Fundamental Para mí El Quique Noviello Que bueno Me presentó Él Él tocaba en esta banda De ska Y yo empecé De roadie ahí Iba Ayudaba a cargar Los equipos Y demás Y un día Le faltó el sonidista Y bueno Él sabía Un par ya sabían De la banda Y dijeron ¿Por qué no No lo haces tú El sonido? Y dije Bueno Encantado Y bueno Les gustó Y terminé siendo El sonidista De ellos A partir de ahí Estuve siete años Con esa banda Los primeros Casi los primeros siete años Que estuve aquí Nos fuimos por todos lados Tocamos en Siberia Con esa banda Bien Muy bien Y festivales muy grandes Los primeros grandes festivales O sea Completamente otra cosa Nada que ver con metal Pero bueno Nos metimos en el Lowlands Ahí Son cosas diferentes Lowlands Festival mundial El Siget En Hungría Hemos tocado Hemos tocado Un estadio Soporte De Peter Gabriel Así Cosas así Muy locas Y ahí Bueno Ese fue un fogueo Bueno Porque Ellos eran Un montón Loco Eran ocho Eran ocho Nueve Llegaron a ser nueve Arriba del escenario Aparte Algunos de ellos Eran gitanos Que se yo Y la organización Era toda muy gitana Y decían Ah Martín Hoy tenemos cinco músicos Invitados Ok Gracias por avisar Cinco minutos antes ¿Entendés? Entonces yo tenía que ir Y salir a la cancha A matar o morir ¿Entendés? Y siempre salíamos a matar Y ahí aprendí un montón Ahí aprendí realmente un montón A manejarme en festivales Que tenés quince minutos De prueba de sonido Y de repente tenía Cincuenta canales Así Para empezar Desde cero Porque la banda anterior Era una banda De rock Y nosotros veníamos Con cuarenta saxofones Trompetas Tubas Y era nada que ver O sea No podías aprovechar nada Porque a veces En los festivales El sonidista anterior Deja más o menos La consola armada Y tú Mueves ahí el bombo Y ya te llega bien Y dices Bueno Es todo rock Todo metal Más o menos Estamos en el mismo lugar Entonces Como que te ahorras Un pequeño tiempo Pero con estos No Estos tenían un darbuca Que es un bongo árabe Así que suene Y una flauta ¿Entendés? Sincronizó todo Y tenías que ir ahí Tin, 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 tin Era muy rápido Porque tenía O sea Estos festivales Son así Te matan Con el tiempo Entonces yo tenía Cuarenta canales Ahí para salir a la cancha Y el tipo diciéndome En cinco minutos salimos Sí, sí Pero me faltan Cuarenta canales Cinco minutos Bueno Tac, 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 tac Lo subías ahí Y vamos Y contaban cuatro Un, dos, tres Va Tum, pam, 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 pam Y bueno A veces A veces sonaba muy bien Al minuto uno Y otras Tardaba cinco minutitos más Pero bueno Eso fue Fue una gran experiencia La verdad que La Gypsy Ska Orquestra Todavía están Muy activos ellos Pero después Bueno Yo me empecé a meter Cada vez más En el metal Y bueno Cuando ya estás trabajando Con bandas internacionales Y eso Estás más afuera Que adentro del país Y me llamaban Y cada vez cancelaba más O sea No podía nunca Y hasta que bueno Fueron con otra persona Pero Estamos súper amigos Nos vemos Nos abrazamos Nos queremos Está todo bien Hemos pasado muchas cosas juntos Eso Eso es lo bueno Cerrar Cerrar ciclos Pero Pero quedar En buenos términos Siempre 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 Porque Todos son Son gente muy Respetable Y muy respetuosa O sea Están todos ahí Por amor a la música La verdad Entonces Conoce Conoce gente diferente O sea A mí me gusta Mucho lo que hago Porque a cualquier lugar Del mundo donde voy Somos todos Más o menos iguales Somos todos metaleros A vos Freddy Apenas te conozco Ya nos estamos cagando de risa Y es como si nos Hubiéramos tomado Mil chelas Toda la vida Entiendes Somos todos iguales Los que nos dedicamos a esto Donde nos toque O sea Lo hacemos Porque lo amamos Entonces Es fácil Congeniar Con ese tipo de gente Lo que tú no sabes Es de que nos vamos A tomar esas chelas En el México Metal Fest Número Cinco 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 En el México Metal Fest Acá en Monterrey Que Destruction Va a estar De vuelta Y Nervosa Y Nervosa también Disculpe Eso loco Eso va Está Está Sodom Destruction Creator Y creo que hasta Tankard Interesa El Big Imagínate Y las chicas De Nervosa Con la formación Nueva Que están Al rojo Vivo Va a ser una explosión Eso va a estar Buenísimo Voy a estar ahí Y nos tomaremos Esas chelas Claro que sí Te invitas vos ¿No? A huevo que sí Ya está Vamos a darle Para adelante Aquí Dale Vamos a hacerle Honor Al Al acento argentino Al poder argentino De que Nunca hay que Rajarse con Con un buen amigo Nunca Siempre hay que Sacar el asado Y las vidrias Ahí Importante Importante Igual en México A mí Me copan Los tacos Yo voy ahí Como loco No lo extraño Igual He comido En México Los terribles Tomahawk Así Cuando nos fuimos Con Destruction En esa gira Yo creo que me comí Fueron Treinta días Yo creo que me comí Diez Tomahawks En esa gira Volví así Loco Estaba Es que no No podía No podía Me acuerdo Particularmente De uno Creo que fue En Tijuana Tremendo Así Que era Un kilo de carne Y me lo comí todo Porque Me ¿Cómo se puede decir? Me hicieron un desafío Me dijeron Que no te lo comes todo Y a mí cuando me hacen Esas cosas Viste Me lo tomo personal No me comí el hueso Porque no me dio Estaba lleno Ya Pero comía también Por aquí nos están enviando Un mensaje De un amigo Mira Dime Mira Opa Fede Fede Que también Que venga Que venga Que venga No sé cuánto se aguantará Con las chelas No Vamos a tener Pero si Bueno Te voy a contar Algo Algo personal A mí una vez Me hicieron Es que todavía Es que todavía Que no me acostumbro A la cámara Una vez me hicieron Comer una hamburguesa De tamaño Así Igual que Igual que Que tú Osaron retarme Y yo Venga esa hamburguesa Para acá Y ganaste Me comí dos We Uy Bueno Entonces no sé Si te voy a apostar Ahí No Pero Algo Algo que si te voy a Van a ser unos tacos 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 a pleno A full A full Y también También volviendo A Bach Dale Del Del nuevo álbum ¿Cuál es tu tema favorito? Yo sé que todos Que es tu hijo Que todos Que me puedes decir Todo lo que tú quieras Pero tienes que escoger uno Nada más Y Uno El El Tres Me parece They are all dead Ese Ese me gusta mucho Como quedó Quedó muy Muy grandote Muy jodido Así Tiene una onda Muy Eh Siniestra Que a mí me gusta Disfruto de esas cosas Que yo Que yo disfruto Todo el álbum Carnal Yo te digo Es como vos dijiste Es como que te digan Eh Es un hijo Así Pero Me parece que esa canción Quedó muy bien Quedó muy redonda Dice lo que tiene que decir Me acuerdo Que trabajamos mucho Quizás es una cuestión También De satisfacción ¿No? Porque Fue una canción Que Le dimos tantas vueltas Freddy O sea Tuvo como cinco o seis versiones Hasta que Que un día la encontramos Y Y fue ese momento De decir Ahora sí Ahora está Y pasamos Creo que fue la última Que terminamos O sea No fue la última En ser compuesta Pero fue la que nunca Se terminaba ¿Entendés? O sea Iban pasando La última que compusimos La última Última Fue la primera Que salió I'm a Wreck Porque el disco Venía Venía así En una onda Bueno Imagínate todo el disco Sin esa canción O sea Venía bien Pero le faltaba Como la caña A esa asesina Eh Y Y bueno Esa la hice ahí Dije Esta tiene Tiene que Necesitamos una canción Para abrir Pero la canción Tres La They are all dead Es como que Nunca Nunca la terminaba Nunca me terminaba De convencer Así Faltaba algo Faltaba algo En Argentina decimos Le faltaban los cinco Para el peso Así Le faltaba el cinco Para el peso Hasta que Uno veinte Así Dije Sí Ahora sí Ahora Ahora sí Y la cerramos Y Y estoy muy contento Con esa La verdad que me encanta Me encanta como quedó Por aquí Por aquí Nos Que nos Nos responde Fede Fede Y nos pone Esto Pues a huevos Ya sabes Aquí Siempre Aquí siempre Dándole a full Eso No podemos evitarlo No podemos evitarlo Nunca Nunca Porque Si Si nos cerramos A nada más Dar así Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Pues no Aquí Aquí hay que Aquí hay que poner La intensidad Siempre Como tú dices Siempre entregarse En lo que En lo que uno Está haciendo Y bueno A mí Al menos Que me gusta Entregarme A full A full Pero sí También También Otra pregunta Que te quería hacer Tienen seis videos Si no me equivoco Oficiales Seis Siete Algo así The Voice of Dog I Remember Untamed Like Humans Do Last Man Standing Sí Creo que son seis Y los dos De este disco Puede ser No sé Búsquenlos El 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 último que sacaron ¿Te acuerdas cuál es? El último que sacamos Es Mas Lobotomy ¿Nos puedes platicar Un poquito Sobre ese video? Sí Bueno Mas Lobotomy Es una canción Que Que trata Sobre algo Que si bien es O sea El enfoque Es medio actual Es una cosa Que viene Desde que Existen los medios De comunicación Desde que salieron Los diarios Así como manipulan La opinión Quienes están a cargo De 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 dar Las noticias Por así decirlo También Hoy en día Con las Con las redes sociales Y todo eso Todas las opiniones Tienen más o menos Como el mismo El mismo ruido Y bueno Cada uno elige Lo que quiere escuchar Que es un poco peligroso Que está bueno Pero es un poco peligroso También Porque podés caer En la que Solo escuchás Las cosas que vos Pensás Y no das No das lugar A otras voces Y bueno La idea del video Más que nada Es mostrar Qué fácil Que es Inventar Una realidad Hicimos un canal De televisión Que se llama Bark TV Con un cantante Nuestro Con un escritorio Con un traje Una pantalla verde Y lo ponemos En un lugar Que parece que es Un noticiero Súper serio Y con logos Y con cosas Pasando por abajo O sea Aparece la CNN Y la verdad Que No está Muy lejos De lo que realmente Es la realidad ¿Entendés? Así que Por ese lado Lo que queríamos mostrar Es también La parte de Los face swap Que hay ahora Los deep fakes Y todo eso O sea Hay un montón De cosas De herramientas Para que el incauto Caiga En una realidad Que no existe Y que se la crea Y que la defienda ¿Entendés? No sé Tenés cada cosa Dando vuelta Freddy Opiniones así Muy altisonantes Que vos decís Bueno Todo bien ¿Quién te avala? No sé ¿Entendés? Lo vi en internet Y bueno Antes la gente Lo veía en la televisión O lo leía en el diario Siempre existieron Esas cosas Pero bueno Ahora está muy exacerbado Porque cualquiera O sea Pone una opinión En un foro O en Facebook O en cualquier lado Y la letra Se ve tan profesional Como la del tipo Que sabe Y este no sabe nada Y este sabe un poco más Pero se ve igual Es raro Es raro Los tiempos que vivimos En ese aspecto Está como más exacerbado Todo eso Por lo menos Así lo veo Claro que sí Bueno al menos A mí me gusta ser raro ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Que al menos A mí me gusta ser raro Sí Está bien Está raro Está bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy único Todos somos únicos Todos somos únicos Y todos pensamos Lo que pensamos Y todo está bien Pero eso no significa Que tengamos siempre razón Así que Qué sé yo Es un poco eso Yo también Trato de mantenerme Lo más En la mía posible Y ante la duda Revelarme Pero bueno No significa Que siempre tenga razón Y soy consciente de eso Y quiero saber Cada vez más Solamente para probarme Que no sé todo Y para probarme Que tengo mucho que aprender Y no quedarme En mi opinión Porque cada vez Te cerrás más Y no sirve para nadie Para vos No te sirve Y para lo que querés hacer Tampoco Creo Es un tema largo Es un tema largo Es un tema interesante Pero Hay que estar atento Y nunca hay que pensar Que uno se las sabe todas Esa es la verdad Sí De hecho Siempre Siempre hay que estar aprendiendo El día que piensas Que te lo sabes todas Estás muerto Loco Porque Estás perdiendo El partido Ahí El día que te sientes En el sillón Y digas ¿Sabes qué? Soy el más chingón Ese día Todo lo que más Van a estar arriba de ti Estás chingado Te quedas Te quedas Ese día estás chingado Así es Así que bueno Trata un poco sobre eso El más lobotomy Nadie Nadie se las sabe todo Y Pero todos quieren Que Pienses eso Y te hacen la lobotomía En masa Claro que sí Otra Otra pregunta Que te quiero hacer Y tú sabes Si me la respondes o no ¿Alguna vez Has batallado Con alguna banda No digas nombre La malfición ¿No? En cuestión de Que de acomodarte En el sonido O ya sea en el escenario No, no La verdad que Batallar así No, a veces A veces vos tirás Un punto de vista No sé si te referís Tanto a la producción A eso Sí Bueno La banda te contrata Generalmente Porque sabe Lo que podés dar O porque está Más o menos De acuerdo Con lo que Vos podés llegar A pensar Siempre haces una reunión Antes A ver Te tomás una chelita Ahí con la banda Y les preguntás A dónde quieren llegar Qué es lo que quieren hacer Nada Te tenés que conocer Porque el estudio Son Son muchas horas Que estás juntos Mucho tiempo Y tiene que estar bien Alguna vez Sí No me ha gustado Estar Ahí Sobre todo Al comienzo Donde agarraba Cualquier cosa ¿Entendés? O sea Porque yo quería trabajar Y bueno Y bueno No elegía tanto Mis bandas Y terminaba haciendo cosas Que no me gustaban Y ahí una banda En particular Que no es ni una banda Famosa Ni nada Ni siquiera es una banda De metal Ahí me di cuenta De que realmente Yo no podía Seguir haciendo eso Yo tenía que dedicarme A cosas que me gustaran Porque yo no tenía pasión En ese momento En lo que estaba haciendo Es más Lo que quería Era que terminara Ese trabajo Y no me gustó Verme en esa situación No me gustó Descubrirme Perdiendo el gusto A lo que hacía Y ahí fue Un muy buen día O sea Como te dije De todo Tienes que sacar algo bueno Así como de la pandemia Tienes que sacar algo bueno De eso De ese momento De mierda Que pasé En el estudio Con esa gente Saqué en claro Que yo no quería pasar Más momentos de mierda En el estudio Y que tenía que elegir Mejor mis bandas Y por más que Tuviera menos trabajo A la larga Iba a tener más trabajo Porque los trabajos Que iba a hacer Los iba a hacer Con más ganas Me costó entenderlo Porque bueno Cuando estás Por cuenta propia Así freelance Tienes miedo Loco Un mes que no trabajas Es un mes que está todo mal Económicamente Vives muy al día Sí Entonces yo por eso Estaba en esa desesperación O en esa Forma de pensar De decir Tengo que trabajar Tengo que trabajar Porque si no Está todo mal En un momento dije No, no tengo que trabajar Por trabajar Tengo que trabajar De lo que me gusta Con las bandas Que me gustan Y a partir de ahí Empecé a trabajar más Mejor Empecé a cobrar más Y porque lo hacía Con más pasión Con más ganas Lo hacía mejor Y la gente Así lo interpretaba Y nada Fue mejor A la larga Fue mejor Pero sí Siempre tienes Esas bandas Así que Que son más difíciles Que otras Y demás Pero Pero como yo Ya los conozco De antes Ya sé qué esperar Siempre es muy importante Hacer esa reunión Un llamado telefónico Lo que sea Para saber Si va a funcionar Cuando ya Aparte Cuando te dedicas A esto Tanto tiempo Conoces Mucha gente Has trabajado Con muchos grupos Humanos Ya te es más fácil Saber cómo viene La mano Esta banda Es más difícil Que otra Este es un tipo Jodido Este es un fenómeno Así Ya lo sabes Con esto La voy a pasar bien Con esto No la voy a pasar bien Entonces ya Tus decisiones Las tomas Tú mismo No, estoy muy ocupado Si ves que no va a andar No, estoy muy ocupado Quizás más adelante Y este tipo de cosas Claro que sí Y ahí estaba Otra pregunta Dime Con todo Respecto a todos Los géneros Claro ¿Cuál ¿Cuál fue Afuera del metal? ¿Cuál ha sido El peor Género En el que Has Has estado O producido Se puede decir O sea Que no te haya gustado Que no Bueno Es que si digo el género Digo medio la banda Pero hay Kraut Se llama el género O sea Nadie la va a conocer Pero acá se va a saber Pero es un género Que a mí me aburrió Pero Así como te digo una cosa He hecho discos De una especie De Kraut En Argentina Y este es un Discazo Uno de los discos Que mejor le he pasado Pero el disco Que me tocó hacer acá No me llamó No me llamó Para nada Porque era todo Un loop Aburrido Era un loop De diez minutos Loco Y A veces ellos me decían Para 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 Volvé dos minutos Para atrás En el loop este Volví a dos minutos Para atrás Y era lo mismo Que cinco minutos Para adelante Y diez para atrás ¿Entendés? Entonces Decía ¿Qué loop? Man Todo es un loop No, no Acá quiero hacer una variación Hacía Así Y bueno A mí me echó un poco los huevos O sea No, no era lo mío No era lo mío No era lo mío No lo disfruté Y ese fue el único disco Que realmente no me gustó Pero me tomó Me hizo tomar la decisión De no hacerlo Fue tan bien Que quizás yo No No era bueno Para ellos tampoco O sea No puede ser que la banda Seguramente la banda Era muy buena Pero yo no estaba En la sintonía de ellos No dio No dio No resultó Claro, claro Una pregunta Que nos están haciendo Y eso tal vez Te lo volvamos a repetir Todas las preguntas Duras que te hagan Tú sabes si me las respondes O no Ahí te vas Sí ¿Qué banda grande De metal No No producirías Dirías Eh No, ninguna Banda grande de metal Pero sería cualquiera Sería el sueño del pibe Eh Si es una banda grande de metal El metal es mi pasión Si es grande Seguramente me guste Eh No le diría que no a ninguna La verdad Eh Le diría que Que sí a todas Ya sé por dónde viene Esta pregunta Por más Por más vivos que sean No me importa nada No me importa nada Si es metal Estoy adentro Y más Si es una banda grande Está full Ahí te va Que es la contra ¿Cuál banda Si producirías Grande Y Bueno Me encantaría Producir un disco De Destruction A full Eh Me encantaría Producir un disco De Sepultura Eh De Floatz De todas las bandas Con las que trabajo Me encantaría Producirles un disco Y bueno Ya están separadas Qué sé yo Eh Slayer Me hubiese gustado mucho Producir un disco De Slayer ¿Toroto vuelve? Sí Ojalá que sí No sé Lo veo difícil Lo veo muy difícil Esa vuelta La veo difícil Pero eso hubiese sido Muy bueno Me hubiese encantado Producir un disco De Slayer Pero me encantaría Producirle un disco A Destruction Porque sé que Eh Nos divertiríamos un montón Pero ellos tienen A su productor A Bio Pulver Que es un grande Un amigo Eh Lo hace muy bien Y son un equipazo Eh Pero sería Sería buenísimo Para mí Sería como cerrar Un círculo Después de tantos años De trabajar juntos Estaría buenísimo Encerrarnos en un estudio Y hacer un disco Me encantaría Oye Fede En el chat Está full Mira, mira Mira Qué rata Qué rata Pero sabía que era él Sabía que Él estaba esperando Que yo diga una banda Pero no No se la voy a decir No, mira, mira Ahí está la pregunta Mira, mira Ahí Ahí está Ya te conozco Pero Así En sí Es una charla Que Que estoy disfrutando A máximo Con ti Martín Me alegro De verdad Yo también De verdad Nunca esperé Que te ibas a conectar De volada conmigo De verdad ¿Por qué? Porque normalmente Normalmente batallo Sí Normalmente batallo Para que me entiendan Pero Pero es Yo también A veces batallo Depende Depende de quién Te entreviste Hay buena onda O hay mala onda Qué sé yo Todos los entrevistadores Son diferentes Claro Pero Qué sé yo Estamos La estamos pasando bien Estaría buena una chelita La verdad Sí Yo no tengo acá No tomo en casa No me gusta tomar en casa Pero tengo agua A mí se me acabó Loco Mira Te lo acabaste antes De la entrevista Pero Pero si En sí ¿Qué viene? Bueno Bueno te voy a hacer dos preguntas Dime ¿Qué viene para Bark? ¿Qué viene para Bark? Bueno Lo mismo que para todas las bandas Esperar un poco Ver qué pasa Y Nosotros tenemos El objetivo De ir a A tocar por Latinoamérica O sea Es Lo tenemos acá En realidad tocar Por todos lados Pero Es el objetivo Después de De gestionar así Todas estas movidas De ediciones Por Por Latinoamérica El norte Es ese Ir a tocar allá Hacer Los festivales de allá Los lugares chicos Donde sea Tenemos Tenemos muchas ganas De ir a Rock al Parque En Colombia Tenemos muchas ganas De ir al Abril Pro Rock En Brasil Tenemos muchas ganas De ir a todos los festivales De México Que están todos buenísimos El México Metal Fest No sé Está el Tecate Que no sé si es lo mismo O sea Son un montón El Hell and Heaven Así Todos los festivales Yo los Tuve la suerte De hacerlos todos Como sonidista Y cuando yo vuelvo Y le cuento a los chicos Lo que son esos festivales O sea Aquí también en Europa Hay festivales muy grandes Y hemos tocado en ellos Pero es diferente La audiencia Es muy diferente A mí me gusta mucho más Tocar en Latinoamérica Yo tengo Años de tocar Por allá Y sé cómo es Cada tanto Voy a Argentina Y toco con una banda allá Que se llama The Killing Que es Grine Corazí Muy fuerte Que el baterista Justamente vive en México En Acapulco Y nada Tocamos allá A veces coincidimos Y nos hacemos un show Sorpresa en Buenos Aires Y alrededores Y yo le mando los videos A los chicos de acá Viste De Marc Le mando los videos Por Whatsapp Le digo así Son los shows Que se están todos matando Así Y saltando Y están Viste Con ganas Le digo Quiero venir a tocar acá Para que sintamos esto Para ver Esa energía es muy grande O sea Yo sé que van a andar bien Barc por allá Sé que van a ser shows Fuertísimos Y más ahora Viste que la gente Va a saber Un poco las canciones Porque haber venido antes La banda era muy desconocida Y iba a estar bueno igual Porque la gente Cuando se prende Se prende igual Pero bueno Ahora van a conocer Un poco más Tenemos todas Estas ediciones La brasileña La argentina Que no dije El sello Grindr Cirujano Records Que es el mismo Que Edita Bernal Aquí Y otras bandas más O sea Todo eso Es un apoyo Muy grande Para nosotros Vamos a llegar Y vamos a tener Gente que ya lo compró Que ya lo conoce Y eso ayuda un montón Oye Se me pasó Una Que una pregunta Dime ¿Cómo fue su experiencia En el Rock in Rio? Ah Con nervosa fue eso Tremendo Tremendo Eh Grande Muy grande Muy muy grande Muy bueno Estaban todos ahí Eh Ah Fue glorioso Y para las chicas Fue Fue Inmenso Y se lo tenían Remerecido Eh Tuve la suerte De que Me llamaran Para hacerlo Para mí fue Muy grande También Es una gran experiencia La verdad que Son esos sueños Que se hacen realidad Así Fue muy emocionante Para mí Sobre todo Eh El momento Que nunca me voy a olvidar Bueno La prueba de sonido Fue muy así Tac 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 Todo muy rápido Porque Bueno Esos festivales Son así Son muy muy fuertes En cuanto al schedule Digamos No te puedes atrasar un minuto Pero pasa de todo Porque es una estructura Tan grande Que puede pasar cualquier cosa Y nosotros nos quedamos Con 15 minutitos Ahí para Para hacer la prueba De sonido Eh Pero bueno Como te dije antes Yo tengo mucha experiencia En eso Y ya dije Pero tenés un poquito Ese nerviosito De decir Uh La puta madre Tengo 10 15 minutos Para hacer una prueba De sonido Y hay 70 mil personas A la mierda Entonces bueno Lo tenés que hacer Eh Pero nunca me voy a olvidar Del momento En que puse la introducción Que es la introducción De Downfall of Mankind Don Tan Tan Y sonaba Enorme Por esos parlantes Ahí Y la gente Ahí Con los brazos en alto Con los cuernos Ahí Eso Ahí Ahí se me erizó la piel Y ver a las chicas Chiquititas Así Entrando en el escenario Porque vos estás Súper lejos Y fue todo Wow Muy 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 grande Y muy Muy espectacular Y muy inolvidable Así Son momentos que Viste Yo siempre comparo Viste Como que Te quedan marcados En el cerebro Viste Cuando te marcan El ganado Cuando marcan A las vacas Ahí Así Pero en el cerebro Loco Eso no me lo voy a olvidar Nunca más Todo ese show Yo creo que si te quiero contar Ese show Con lujo de detalles Tardo El mismo tiempo Que tardó el show Te puedo contar todo Porque estaba tan Tan así Tan concentrado Y tan pendiente De algo tan grande Que estaba Como al mismo tiempo Te pones así Decís Esto Esto es algo Para llevármelo Para siempre Un recuerdo Y lo estaba Viendo Con mucha alegría Así que estuvo Buenísimo La verdad Que estuvo Buenísimo Creo que sí Y otra cosa Más Que te tocó Vivir Fue La última Presentación Creo que fue Hablamos de Bueno Tour por Asia Después Antes de ir por ahí Hicimos Escandinavia Hicimos Siete Ocho Ocho shows Y estaban Súper afiladas Y en México Creo que hicimos Dos más O uno más No me acuerdo Exactamente Estaban Estaban re bien Estaban súper afiladas Las chicas Y se ganaron A la gente Me acuerdo Porque fue un festival Muy extraño Porque todo se empezó Como las bandas No podían salir Mucha banda de Estados Unidos No podían salir De Estados Unidos Entonces como que Cambiaba el cartel Todo el tiempo La grilla Y ellas terminaron Tocando Casi cabeza de cartel Porque las bandas Que estaban después Que ellas Como que se cambió Todo Y terminaron tocando tarde Casi cerrando Y creo que Que demostraron Que estaban Para cerrarlo Sin que pasara nada ¿Entendés? O sea Ellas podrían haber Tranquilamente Cerrado ese festival La gente Se puso loca Y ellas tocaron Muy bien Porque siempre Fue una gran banda Y nada Qué sé yo Es el último Tampoco es la formación Original Nervosa tuvo Muchas formaciones Sobre todo Bateristas Nervosa comenzó Como un cuarteto Sin Fernanda Después vino Fernanda Después cambiaron De baterista Lo que pasa Que fue una formación Que le fue muy bien Y quedó ahí Como muy emblemática Y bueno Cambió Cambió Ellas decidieron irse Y ahora Nervosa Continuó Porque Como dijo Prica O sea Nervosa nunca va a morir Ella salió con eso Y bueno Es el bebé de ella Y ahí está Goza de buena salud Goza de buena salud Así que Nada Como recuerdo Lo recuerdo Como un show Como muchos de los que ellas Estuvieron haciendo En ese último tiempo Que eran Eran muy buenos Estaban muy afiladas La banda Estaba afilada Y bueno Estoy muy curioso Con la nueva formación Porque Va a ser una masacre Eso Un tornado Un tornado Un tornado Yo las vi ya Grabando el video Porque el video De Guided by Evil Lo hicieron Lo hicieron En una especie De bosque Que estaba muy cerca Del estudio Y bueno Fuimos todos Para allá Verlo Y me acuerdo Que estábamos Con Guilherme De Guilherme Miranda De Entum Que estaba ahí Nos había ido a visitar Y a jugar Con algunas cosas De De la guitarra Él estaba Con Prica Con los solos Y demás Nos miramos Y dijimos Loco Cuando salgan Estas cuatro A tocar de verdad Va a ser La masacre Porque ya se veía En el video mismo O sea Cuando ellas Estaban grabando El video Se las veía Ahí a las cuatro Y nos miramos Con Guilherme Y dijimos Man Esto es Brutal Esto es otra cosa Sí Así que nada Estamos muy 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 emocionados Todos Y muy Ansiosos Porque Porque puedan salir A tocar de una vez Pronto Veremos a Bark Por tierras mexicanas Esperemos Claro Esperemos que así sea Sí También Otra pregunta Que se me acaba De venir a la mente Es Sobre Sobre México Metal Fest Cuando Cuando Iba avanzando Que los días Porque Porque un mes antes Cancel Bueno Que no cancelaron Pues pusieron el festival Para el otro año Aclarando Una cancelación Un puesto En cuestión de las Como tú Como tú Como tú Manager Sí Se ajustaron Luego Con el México Mental ¿Verdad? Ajá Y ahora Y ahora ¿Cómo te sientes De que De que el próximo año Regresan A Monterrey En cuestión Está buenísimo Nosotros queremos Queremos volver A toda la vida Normal De siempre O sea Está buenísimo Que Que vuelve el festival O sea Que se va a hacer de nuevo Que se respetan Las bandas de antes Todo eso Todo eso está buenísimo Así que Yo quiero que se haga La verdad Porque Viste Las noticias Van y vienen Y te dicen Que Que hay una cepa nueva Del virus Y que la vacunación Puede llegar a tardar Un año Y todo eso Entonces Hay que estar atento A ver cómo se da Simplemente eso Pero Bueno Me alegra Que ya esté todo Anunciado Pero este año Se anunció todo Nosotros teníamos tours Para hacer En este momento Bueno Ahora ya no Porque ya es 22 Pero había Había un tour Programado Hasta el 20 de diciembre Deberíamos haber estado En tour Y eso fue cancelado O sea En marzo Se canceló Un tour Que se reprogramó Para noviembre Diciembre De este año Y todo eso No se pudo hacer Nunca Al final Nunca terminamos saliendo De De la pandemia Esta Así que vamos a ver Qué pasa el año que viene Y Y ojalá Estemos allá Ojalá nos veamos por ahí Claro Claro Y si no Hasta cuando se pueda Cuando se pueda Ahí estaremos Pero Ojalá y que sea El próximo año Y Y ya Y ya para finalizar Esta entrevista Dime Ahí te va la segunda pregunta Que te iba a hacer Dime ¿Qué proyectos vienen Para Para Martín? Furia Para mí Personalmente Tengo Algunos discos Para terminar Espero el año que viene Estamos encarando Algunas cosas Con barca Así Que mucho No puedo decir Porque está muy verde Pero Tenemos ganas De grabar Algo intermedio Entre este Album y el próximo Nos gustaría sacar Otro EP Si se da Y tengo algunas bandas Ahí para grabar Pero Tengo que esperar Que la Que se levante La cuarentena Y el lockdown Porque no me puedo Juntar con nadie Esa es la cagada Pero bueno Y ya Bueno Para el próximo año Ya más Enfocado En lo de Bark Todas las ediciones De Latinoamérica Van a salir Ya van a estar afuera Y seguir dándole Caña a eso Y Estamos hablando Con Japón Y Bueno Los próximos serían Japón y Estados Unidos Pero Estados Unidos está un poquito Más verde Japón está un poquito Más encaminado Pero bueno La idea es tratar De editarlo por todos lados Y después Si se da Ir a tocar por allá Esa es la idea Y ese es el plan Claro que sí También También algo Que te quisiera preguntar Esa pregunta Iba a ser desde un principio Pero Entramos muy bien Que Nos fuimos Y Que nos fuimos Y eso es lo que me gusta Irme 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 Y también ¿Cuáles son? ¿Cuáles bandas Han influido En la vida de De Martín Furia Como Gitarrista? Uh Bueno Eh Todas Todo el metal Desde Estaba Saba Saba Maiden Eh Metallica Megadeth Slayer Sepultura Carcass Entomb Eh Todas 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 Las bandas con las que trabajo O sea Veo cosas Y aprendo Qué sé yo Nervosa Aborte Toxic Que tienen Guitar Hero Tremendo Eh Los Abortes También son tremendos Guitarristas Mikey Destruction Eh Espectacular Todo Tu estilo De tocar Eh Nada Tuve suerte De trabajar Con un montón De bandas Re buenas Y todas Te van dejando Algo Eh Pero bueno Las que te nombré Seguramente Todas Y me olvido Dos mil Así Todas las bandas Todo lo que escucho Que influencia Y Y yo soy Básicamente Un metalero Pero bueno Escucho Todo tipo De música Y a veces Eh Tomas algo De 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 Yo sé que te has topado Con Con muchas leyendas Del Del metal Mm Mm ¿Puedes decirme Una de Una con la Cuál Te hayas quedado En choc O sea De que Lo que imaginaste Es topártelo o convivir con él? Dio 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 un grosso, un grosso total tuve la suerte de ser el asistente de el promotor que lo llevó a Buenos Aires, creo que en el año 2004, fue eso si no me equivoco 2006, no sé, la verdad que no lo sé ya 2004 supongo de 2004 él murió un toque después, sí y nada, yo tenía que traducir todo lo que Dio quería así que lo seguía a todos lados y estaba todo el tiempo con él, un ser humano increíble, un carisma total y una gran persona una maravillosa persona, súper humilde un grande de verdad, un grande como los grandes, como los verdaderos grandes son, súper humilde y buena persona y muy inspirador también, yo me acuerdo que en esa época estaba en un momento complicado de mi vida medio así como que no sabía bien para dónde agarrar estaba con la música pero estaba muy difícil en la Argentina en esa época y y le regalé un disco de mi banda y y le dije Dio espero que te guste qué sé yo no sé, una cosa así y él agarró el disco y me dijo y me miró a los ojos así muy penetrante su mirada me dijo mira no importa que me guste lo que importa es que nunca dejes de tocar me dijo claro y y me mató boludo y nunca más pude dejar de tocar y cada vez que tenía una una crisis o algo por el estilo me acordaba de ese momento que él me dijo lo que importa Martín es que nunca deje de tocar y ahí ahí vuelvo ahí vuelvo siempre ¿cuál es cuál es tu disco favorito de Dio? bueno lo vamos a dividir en tres no no qué sé yo me gusta mucho yo tengo un disco muy polémico que hay muchos me dicen ah déjate de joder te gusta ese pero a mí a mí me gusta mucho el The Humanizer que que Sabat hizo con Dio a mí me parece un discazo ese la verdad a mí me gusta a todos el de Heaven and Hell que hicieron años después puf ese disco es una locura después te hace el Holy Diver teniendo o sea la carrera de Dio es toda muy zarpada lo que hizo con Rainbow todo o sea muy jodido elegir uno pero a mí me gusta mucho el The Humanizer me mata así es un disco que aparte me cayó en una época de mi vida en que yo estaba super death metal así todo lo que escuchaba era Morbid Angel así Die Side y esas cosas y me había apartado un poco del heavy tradicional que que era mi primer amor por así decirlo y me cayeron con 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 Peter God ese tipo de cosas y dije sí así ese fue un disco muy especial hay muchos hay muchos Dio una carrera muy buena toda toda hasta con G G G G G G G tremendo ese disco es tremendo la verdad y ahí estaba una una pregunta modificada que te decía hace rato de todos de todas las leyendas que que han partido desgraciadamente con ¿te hubiese gustado producirle un disco? y con Lemmy hubiese estado buenísimo ¿no? Lemmy Martín wow Lemmy Martín hubiese hecho un desmadre ese hubiese estado bueno no sé si no sé si lo terminábamos el disco pero que la pasábamos bien la pasábamos bien pero algo si es seguro de que se terminaba todo 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 el whisky se acababa se acababa no eso hubiese estado bueno no no lo pude conocer a Lemmy la verdad un poco por vergüenza así viste nada no se dio porque yo no soy muy ahí de de ir a buscarlo qué sé yo me da me da un poco de vergüenza pero me hubiese gustado mucho conocerlo me hubiese gustado mucho conocerlo pero si te lo toparas si te lo hubieras topado le hubiese dado un abrazo y me hubiese sacado una foto y me hubiese ido lo antes posible porque en esos momentos me pongo muy muy tímido así no me gusta colgarme en algún momento quizás cuando era más joven sí me colgaba más así cuando conocía alguno pero después con el tiempo vas trabajando con ese tipo de gente y te das cuenta de que en realidad quieren estar tranquilos y que son muy respetuosos de los fans y todo eso pero creo que está bueno que les dé su tiempo te tomen la foto hables un poquito y ya está yo que yo por ejemplo cuando me dé a Martín que lo voy a decir Martín es decir pero bueno todo el mundo es diferente pero yo ahí en esas cosas no me da mucho colgarme con con los ídolos siento que le rompo las pelotas claro tanto tanto a ti como a mí que nos ha tocado ver a a nuestros ídolos en un escenario y y compartir la misma idea siempre siempre uno como fan y como medio productor como tú quieras tienes tienes que separar siempre sí es muy importante más porque estás trabajando en esto y tienes que seguir trabajando viste si no no te llaman a trabajar más si vos estás ahí siendo un fan y y donde tiene que haber tranquilidad vos estás ahí generando un poco de 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 inconveniencia así no te van a llamar más y es malo para vos es así de simple claro que sí hay que ser responsable con eso es bueno que yo lo voy a definir en una sola palabra es respeto y profesionalismo siempre tal cual tal cual así tiene que ser así tiene que ser porque por más Freddy perdón pero tengo otra nota de aquí a poco no me dijiste Freddy no me dijo Freddy no todo bien todo bien no hay problema pero tengo tengo otra que no es en vivo pero tengo que hacerla de aquí a unos minutos así que Martín Martín la estoy pasando muy bien igualmente te agradezco mucho muchas gracias a ti en verdad lo voy a hacer público lo voy a hacer público dime me pasó lo mismo con Diva la Diva una grande muy buena onda siempre una grande siempre la mejor siempre una sonrisa la como la he hecho trabajar a la Diva la verdad fue fue fuerte pero bueno se la bancó y lo hizo muy bien y fue lo mejor para todos en cuestión de se la bancaron pusieron todos los huevos en ese en ese estudio y les quedó una joya una joya muchas gracias Martín te lo agradezco mucho muchas gracias la entrevista eh eh eso pero si muchas gracias Martín esta esta entrevista parte uno va a haber parte dos esperemos ya estamos en México si quieres claro que sí ahí te veo en el México Mental Fest eh perfecto te voy a abrazar tus tacos y tus chelas eso abrazo grande y hasta la próxima un gran abrazo saludos a todos pero pero ya para cerrar algún mensaje que quieras dejar a a todos a todos los que nos están viendo muchas gracias por estar ahí eh a vos por la difusión y decirle a todos los que están viendo que que le den una que le den un play al Rittering Stone está en Spotify está en el Bandcamp está en todos lados y próximamente en concreto Records sale en México que si les gusta el metal no los va a defraudar claro que sí bueno Martín que te me despido pero abrazo grande pero volveremos volveremos carajo volveremos abrazo Freddy gracias por todo igualmente igualmente para todos vámonos bueno hola así terminamos recuerden suscribirse y darle click en la campanita si les gustó esta entrevista con el buen Martín y en verdad gracias a todos a todos por su apoyo por seguir esta transmisión suscríbete y darle click en la campanita y si nos estás viendo en Facebook y estuviste a full porque vi que muchas de las personas estuvieron a full con un servidor en este maratón de entrevistas gracias nos despedimos y recuerden si recuerden si la bestia ruge es porque está escuchando metal y recuerden también para el metal no se hace se nace yo soy su amigo y servidor Freddy Castillo de Freddy Metal Show no importa la hora el lugar o la ciudad también escuchen metal escuchen metal comparten este video y hasta la próxima nos vemos banda sin nada chingón 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 hasta la próxima pueden ser es que no me da es que no me da la fin